Hola, soy Sasha the Hedgehog. ¿Qué diablos? Buenas tardes. Vaya, debería cambiar de saludos. Bueno, prosigo hablando. Esta vez vengo con una gran rabieta de cosas que vi durante el día antes de ir a la escuela y que vengo viendo desde hace mucho tiempo. ¿Saben de qué hablo? Por supuesto, ya que lo han leído en el vídeo. Estoy hablando de esos estúpidos recolores que las niñas o niños principiantes hacen para poder tener una excusa de tener un personaje propio y original de ellos. Aclaro que busqué por YouTube si es que había algún vídeo relacionado con esto mismo, pero como no lo encontré supongo que no pueden tiltarme de copiarle el vídeo a alguien más. Ya que todo lo que diré a continuación es una recopilación de información visual que he visto. Ya lo sé, ahora posiblemente muchos podrían colocarse en mi contra y decir que soy una persona cruel por el hecho de que quienes realmente realizan estos recolores son niñas o niños que no superan los 11 años, pero como leí una vez en una página que corrige los fanfics afectados por los errores gramaticales y todo ello. Desde antes de los 11 años un niño ya es capaz de imaginar muchas cosas, especialmente por el hecho de que ellos tienen una mentalidad más libre y menos presionada. Prosiguiendo con el tema, esto se me ocurrió, como dije antes, en la tarde antes de irme al colegio. Estaba revisando unos canales de YouTube, no recuerdo por qué razón, cuando de repente me topo con el canal de una persona que tiene por personaje de Sonic a una Amy recoloreada de no sé qué color, y que tiene un nombre como si fuese un personaje original creado por sus propias manos. Aquí es donde comienza lo que es el problema. ¿Por qué es un personaje propio y original de la persona si lo único que hizo fue recolorear a un personaje de Sonic? Bien, colocaré ahora de ejemplo a Amy Rose. Ella junto con Sakura de Naruto son los personajes que, hasta el momento, más he visto recoloreados por el mundo de los personajes originales. Irónico, ¿verdad? Continuando con lo que he escogido como tema principal de este loquendo diré exactamente lo que, en su mayoría, estas niñas hacen. Agarran a Amy Rose y le recolorean todo el cuerpo de principio a fin, escogiendo como color de piel algún otro color distinto del rosa. En caso contrario lo mezclan con el color rosado. Con respecto a la ropa, usando dos técnicas que pronto explicaré le agregan accesorios y cosas por el estilo para que se vea como algo original, sin embargo siempre termina siendo una variante totalmente identificable del verdadero vestido de Amy. Ahora pasaré a explicar las dos técnicas que estas muchachitas hacen para poder recolorear sus personajes. Pueden hacerlo en Paint o, de otra forma un poco más avanzada, en el Photoshop. Con respecto al Paint lo único que harán será replicar de otro color las sombras reales de la imagen en cuestión, que puede ser tanto un scan de la serie como también puede ser un fanart de alguien más. Hecho esto lo más probable es que luego de que hayan coloreado al personaje y su vestido le agreguen las siguientes cosas. Adornos y alarde del cabello. Por ejemplo, en el caso de Amy Rose ellas van a colorearla, por ejemplo, de rojo, y cuando la coloreen de este color le alargarán de la misma forma el cabello a Paint, siendo la única cosa realmente de ellas que hagan. El linear del dibujo pueden hacerlo con la línea del Paint remarcando todo el contorno del edit. Finalizando de esa forma su recolorido y agregándole nombre al personaje para que se sepa que es una idea original del autor. Incluso si no se da cuenta que la ha dejado idéntica al personaje real y todo el mundo sabe cuál es el personaje editado. Con respecto al Photoshop es más probable que solo le cambien el color con lo que es la saturación, ya que ello deja como si realmente fuese ese color. En tanto, alguien aún más avanzado podría dibujarle algunas cosas para que pareciera que efectivamente es un personaje totalmente original. ¿Ven lo original que es? Por favor. Reitero que eso no es ser original en lo absoluto. Los niños más pequeños se llevan todo el día inventando a sus propios personajes. Es cierto que podrían basarse de algo más, sin embargo no todos agarrarán a un personaje que les guste editar y le dibujarán encima. Por tanto una recomendación que puedo hacer en ese sentido es que, antes de que editen nada, primero hagan un base de su personaje, en caso de que no quede idéntico a un personaje existente entonces pueden hacer un edit si es que es demasiado difícil el poder dibujar. Sin embargo esto. No es un dibujo en lo absoluto original. Solo es un recolor absurdo en el que sabemos que es Amy Rose pintada de otro color y a la que llaman de otra forma. ¿Saben qué es lo peor? ¿Alguna de las niñas que hacen su personaje original sobre un scan of an art de Amy la odian, y solo la recolorean por el hecho de estar cerca del personaje de quienes las autoras quieren estar. En este caso puede ser Sonic, ya que Amy guarda un gran acercamiento con Sonic, por lo que las niñas pueden no agradar de esto al odiar al personaje de la eriza rosa. Por lo que deciden hacer su personaje a base de ella para poder lograr quedar cerca del erizo azul. De esa forma cuando aprenden a dibujar comienzan a blasfemar en contra de ella más de lo que blasfemaron creando un personaje original sin base alguna más que el recoloreo. Para que sepan que hacer esto es muy sencillo me voy a postular a hacerle un recolor a Amy. De esa forma verán lo fácil que es hacer aquello. A continuación les dejo con mi recolor. 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 Ya que ello no está dejando que las personas que se basan en personajes existentes para hacer los suyos propios. Cosechen su propia imaginación. No es malo hacer personajes. Lo malo es que sean hechos. Y dejándolos de otros existentes. Son completamente a mano de nosotros. A continuación les dejo con mi recolor. Coreo con nombre distinto. Son varios más. Adiós y hasta la próxima.